Pues en poco tiempo podemos duplicar nuestro ato ganadero de acuerdo a la reproducción que normalmente se tiene que ver en uno por el otro. Entonces el ganado siempre es algo significativo. No hay otro amigo que también para mí es importante. Yo soy de... yo soy un pueblo también que vive de campo. Yo nací y soy de los baúlitos de Guadalajara, que tienen la cuenta de los jugadores. Fue el primer lugar en México.